Vivo en una ciudad conectada entre ciudades donde la gente de diferentes lugares traman historias que acaban transformándose en planes tan fuertes como las verdades. Hablo de bares, hablo de jardines, hablo de puentes que unen a la gente corriente y los transforman en algo más que una realidad para convertirlos en eternidad. Ciudadanos de un lugar llamado mundo. Este va a ser el voto más importante de todos. Esta es la séptima. Esta es la final y de aquí va a salir un ganador. Solamente uno de vosotros va a hacer realidad el sueño. Y el ganador de Cracks del Sur con 69 puntos y medio. ¡Suscríbete al canal!